Bajo las palmeras de una bella costa Yo bailo esta cumbia, vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Esta cumbia sabor tropical, esta cumbia sabor tropical Prenda la vela y vamos a gozar, prenda la vela y vamos a bailar Esta alegre cumbia que nos viene a deleitar, esta alegre cumbia que nos viene a deleitar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Esta cumbia sabor tropical, esta cumbia sabor tropical ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde se juega? ¡Donos que me me... ¡Cara Rojo! ¡Cara Rojo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video